Elementos de la Policía Estatal, Ministerial, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron en el municipio de Cuauhtepec de Hinojosa a uno de los principales líderes huachicoleros y narcomenudistas de esa región, ubicada en los límites de Hidalgo con Puebla, identificado con el alias de El Concho. Asimismo, fueron localizados dos centros de distribución de hidrocarburo y droga, ambos predios vinculados a El Concho, donde además se aseguró combustible de procedencia ilícita. Agentes de la Policía Estatal resguardaron las inmediaciones de los inmuebles, localizando además dos tomas clandestinas en los terrenos circundantes y asegurando más de 1.500 metros de manguera de alta presión. El Concho fue detenido junto a otro sujeto de quien no se proporcionó nombre o apodo, mediante trabajos de inteligencia en un despliegue operativo en dos cateos realizados en San Juan Huellapan, localidad donde se han suscitado constantes agresiones de pobladores coludidos con huachicoleros contra elementos policíacos. Tras la captura de El Concho, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo hizo un llamado a que se denuncie de manera anónima al 911 o al 089 cualquier acto de esta índole. El Concho ya había sido detenido en 2019 tras una investigación de la Sedena, luego de que se detectaran tomas clandestinas en un predio de Tula propiedad de la hora detenido. Cuando se dio a conocer el otorgamiento de su libertad, el presidente Andrés Manuel López Obrador recriminó el acto y denunció que los jueces dejen en libertad a responsables del delito de robo de combustible, cuando existen elementos suficientes para enfrentarlos a la autoridad, como la existencia de tomas clandestinas en sus propiedades. Gracias por ver el video.